Amigas y amigos de SonMLC, ¡Feliz Navidad! Les deseo lo mejor y que hayan estado con la familia o con los seres que ustedes quieren. Y sabe quién no la perdonó esta Navidad, iniciando este 26 de diciembre con una mañanera de entrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ser cuestionado sobre los hechos de violencia y toda esta actividad que no paró, incluyendo en estas épocas decembrinas, él decidió irse por la manera más fácil. Sí, como siempre, los medios de comunicación y no él, ya cinco años de gobierno, somos los que tenemos la culpa de todos los males del país. Es de dominio público, qué medios de comunicación, qué periodistas guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, como nunca en la historia. Nunca hablaron de corrupción. Además, encubrieron delitos que se cometían. Y es que hizo referencia que mientras el expresidente Felipe Calderón nos dijo en nuestra cara que morirían muchos inocentes con su guerra contra el narco, incluso algunos de los periodistas que ahora son líderes fueron llamados para seguir esa narrativa que le ha costado mucho al país. Insisto, una zona de violencia, una bola de nieve enorme que él la ha hecho crecer también a cinco años de gobierno, pero pues todo indica que los males son por herencia y no por las malas prácticas y las malas estrategias. Ya ni la Navidad perdonas, Andrés Manuel López Obrador. A ver con qué maroma y pretexto nos sales este 2023, que es época electoral. Nomás no nos quieras echar la culpa de nueva cuenta. Soy Michelle Rivera para Zona MLC Positivos en esta Navidad.